Hoy os voy a contar un poquito de cómo es un día en mi vida. Esto fue un sábado, que fue un poquito diferente, pero bueno, tengo doble sesión de entrenamiento y bueno, esto es a las seis y media de la mañana, bajo a desayunar y bueno, aquí veis un poquito la cocina, enciendo todas las luces de la casa, os lo aseguro, me encanta que sea súper luminoso todo y ya, bueno, me tomo la suplementación precardio y me pongo a hacer el maldito cardio que tengo que hacer todas las mañanas, salvo los días de pierna. Y bueno, inclinación cero, velocidad 3,5, que me lo preguntáis un montón, pero bueno, esto es básico, a veces me pongo la tele, a veces no, y todavía es de noche y amanece, pues a los 40 minutos ya suele empezar a ser de día. Ahora con el cambio de horario ya no siempre es de día, pero si os fijáis empieza a haber más luminosidad. Por aquí ya voy a la cocina a desayunar, si os fijáis por ahí está el limón y las pastillas y demás. Ahí estaba Marta que ya estaba editando un vídeo para YouTube. Aquí me preparo, bueno, el batido de avena y proteína y me lo bebo de un maldito trago. Ya sabéis que independientemente de definición o volumen lo devoro siempre. Luego también tengo la crema de cacahuete por una parte y por otra parte tengo los frutos rojos que me lo tomo siempre así apoyado en el banco bastante rápido, son 125 gramos y me duran la verdad que bastante, bastante poco, ya me gustaría que me durasen más. Aquí pasamos 15 gramos de crema de cacahuete que me saben a gloria y los intento saborear todo lo que puedo. Aquí, bueno, estoy bajando al gimnasio y ya me he cambiado de ropa que estaba súper sudado, quedamos con la misma ropa que suelo dormir y es un maldito lujo tener el gimnasio en casa. Así que, bueno, ya veis que está el coche fuera, lo estamos dejando fuera últimamente y está únicamente en el gimnasio. Marta me grabó un poquito entrenando, estuve haciendo espalda, como veis aquí, remos unilaterales que no me gustan nada porque básicamente tardas el doble en hacer el ejercicio y es el doble de cansado, pero bueno, estuve haciendo espalda bíceps por la mañana y luego por la tarde no estuve grabando el entrenamiento, pero en cambio por la mañana hice directo de Twitch, que aquí está todo el mundo saludando porque nos dijo Marta que saludasen que estábamos grabando un vídeo para el YouTube secundario. Entonces, bueno, suelo hacer directo con otro móvil y me es bastante cómodo los directos porque no tengo tampoco que hacer nada en ese sentido. Vino Chichi, que no lo esperábamos, pero para nada, además estuvo haciendo pierna, un sábado por la mañana, venía a almorzar el tío, pero nos quedamos flipados de que apareciese. Aquí ya la comidita, arroz, potro, como veis siempre. De momento tengo 125 gramos, 125 no, 120 gramos de arroz en seco, pero creo que me queda muy poquito con esta cantidad y voy a empezar a pasar realmente hambre. Siempre me pongo el arroz con un poquito de especias, con un poquito de sal que veréis ahora. Aquí lo mezclo todo antes de ponerle el potro y ya. Una cosa importante es que corto el potro con tijeras, sí, me es mucho más cómodo y además está poquito hecho que sé que algunos os alarmáis mucho. Y aquí, los días que he tocado doble sesión, veis que la persiana se cierra y después de comer es siesta obligatoria porque, bueno, toco otra sesión, intento la verdad que, me he despertado a 6 y media, comer y descansar siempre un poquito que luego muchos días no me termino prácticamente ni de dormir. Como veis aquí ya, pues bueno, me puse a trabajar, estuvimos configurando los envíos internacionales que sé que a muchos os hace mucha, mucha ilusión y pues eso, estuve mucho rato configurando país por país porque la verdad que me tocó hacerlo a mí y como os digo, país por país, configurando como 75 países porque la verdad que en Latinoamérica configuramos un montón, luego la Unión Europea y demás, pero bueno, me hace mucha ilusión que se pueda enviar ya prácticamente a todo el mundo. Aquí Marta había acabado de entrenar, que le tocaba brazos y abdominales y yo me bajé a entrenar, que bueno, era la segunda sesión. ¿Y por qué estoy ya cenando y es tan de día? Pues la verdad es que, bueno, ahora lo veréis, teníamos una cosa que hacer luego y decidimos irnos cenados. Así que a las prácticamente 8 de la tarde estaba ya cenando. Siempre me dejó el airfryer preparado y mientras estoy haciendo la segunda sesión de entrenamiento le pido a Marta o subo yo mientras estoy haciendo el entrenamiento, entre ejercicio y ejercicio y lo enciendo, así que cuando acabo ya está todo listo. Son 300 gramos de patata, 300 de salmón y la verdad que está bastante bueno el airfryer y me resulta súper, súper cómodo el airfryer. Aquí, como veis, estábamos entrando a mi colegio porque esto era lo que teníamos, era un evento en mi colegio que me hizo muchísima ilusión. No era de prácticamente nada, estuve súper emocionado y ya nos fuimos. Y Marta despidiendo el vídeo porque se me olvidó. Gracias. 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 Gracias por ver el video